Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo por segunda línea Mis Majes en busca de la punta. Por el lado de afuera Erwin se ubica en el segundo lugar. Tercero Pellito, cuarto Durero, quinto Fizz of Fury, luego Relámpago Azul y la Dan Blanche. Así recorren los primeros 400 metros Mis Majes, Pellito están peleando, cerca Durero, cerca Erwin. Luego la Dan Blanche, Relámpago Azul, Fizz of Fury. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros Mis Majes por dentro, un pescuezo Erwin segundo. Tercero Pellito, cuarto avanzando por segunda línea Fizz of Fury. Luego Durero, en los últimos 250 Mis Majes por dentro, por fuera Erwin continúan peleando. Tercero Fizz of Fury, en los últimos 150 Mis Majes por dentro Erwin por fuera. En los últimos 50 Erwin con Mis Majes, Mis Majes Erwin, en los últimos 20 Erwin, media cabeza y llegaron. Segunda Mis Majes, tercero Fizz of Fury, luego Relámpago Azul, a continuación Durero. Más atrás, Pellito, la Dan Blanche. En el propio disco, el número 7 Erwin con la monta del jinete Uber Boca Negra que hace doblete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!